Cuando camines un camino y una mano te salude, te acordarás de mí Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora, te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar, tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren, cuando prometan tantas cosas, te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes por las que bajes solitaria, te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando leas un poema o una frase con amor, tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí Cariño mío, te acordarás de mí Te acordarás de mí Querida mía Querida mía Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar, tu llanto no podrás contener Te acordarás de mí Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí Cuando recibas un regalo de un amigo, de un cariño, te acordarás de mí Te acordarás de mí Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí Querida mía Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cariño mío Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí